Y dentro del fútbol de la provincia y dentro de la juventud que tiene posibilidad de emigrar a otros clubes aquí en el país, está Agustín Velázquez, que ya lo saludamos. Agustín, gracias por estar. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuántos años tenés, Agustín? Veinte años. Veinte años y verdaderamente ya dentro de lo futbolístico has recorrido un camino bastante importante. Sí, bueno, empecé en Salta cuando empecé en Inferiores, ahí en Juventud Antoniana. Luego me volví a Ledesma para jugar en Atlético Ledesma. ¿Pues sos de Ledesma? Sí, soy de Ledesma. Y bueno, después vine a Gimnasia de Jujuy, donde estuve dos años y medio, por ahí. Y ahí me fui para Buenos Aires, para Argentinos Juniors. ¿En qué año? En el año 2017, al principio del 2017. Ahí estuve un mes y bueno, por problema administrativo me tuve que volver a Jujuy y bueno, Sapla me abrió las puertas y ahora estoy aquí. Bueno, y además hay una posibilidad que marcaría, vamos a decir en potencial, que llegarías hasta la provincia de Córdoba. Sí, bueno, había ido a una prueba y la verdad que tuve la posibilidad de quedar. Y por problema de tiempo, bueno, no se pudo cerrar el pase. Espero ahora que en Julio se solucione, bueno, el tema del pase. Así que nada, esperando eso o lo de otros clubes. Pero si me toca quedarme en Sapla, lo haré de la mejor manera. ¿Cómo te definís como jugador? Y bueno, como jugador, un jugador que le gusta pasar al ataque, dinámico, ir y volver, con marca, así me defino. Y dentro del fútbol profesional, ¿a quién mirás mucho? ¿En quién te sentís identificado? Bueno, siempre me gustó Riquelme. Cuando yo empecé al principio jugaba de 5 y Fernando Gago era un 5 de referencia para mí. Así que, bueno, él. Y después, bueno, ahora estoy empezando a jugar de 8, así que estoy como buscando otras posiciones para también poder ser el día de mañana un jugador polifuncional. Y en el caso de Altos Hornos, Sapla, ahora con este parate hasta saber cuándo se va a realizar, o por lo menos tener fecha, de iniciación del torneo Federal A, están jugando en la liga. Sí, en la liga local. La verdad que empezamos muy bien y, bueno, queremos seguir por el camino, así tenemos la posibilidad de, cuando empiece el Federal A, arrancar de la mejor manera. Obviamente que hasta julio falta un tiempito, pero dentro de las conversaciones que ya han tenido con el Club Altos Hornos, Sapla, en el caso de tu familia, con la gente de Altos Hornos, Sapla, viene encaminada la historia, digamos. Sí, 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 muy bien. La verdad que hay buena disposición de la gente de Altos Hornos, Sapla, para ver si en julio se puede concretar alguna negociación o algo. Pero, bueno, yo tengo la cabeza puesta en entrenar y seguir mejorando día a día. Y esto de la posibilidad de ir a, si se da, a lo de talleres de Córdoba, es en lo que hace la prueba. Viste que las pruebas, vos podés ser cinco, pero te hacen jugar de ocho, o en una de esas, en ese momento necesitan un tres y te hacen jugar de tres y rendís de tres, ¿no es cierto? O sea, ¿está esa posibilidad de respetar el puesto al cual vos ya estás habituado a jugar, o cómo se dio? Sí, obviamente, cuando estás en plena preparación para ser un jugador profesional, te van probando en diferentes posiciones. Yo, la verdad, que no tengo problema en jugar en cualquier parte del medio, porque son, la verdad, que similares las posiciones. Así que, me toca jugar de cinco, de doble cinco, de ocho, la verdad, que lo hago con comodidad. Y todos estos años, en busca de tu superación, en busca de poder llegar al fútbol profesional, ¿tuviste muchas barreras dentro de tu carrera futbolística, de tu corta carrera futbolística, o se va abriendo el camino a lo que vos vas buscando, a lo que vas queriendo tener? Y, bueno, fueron muchos años de lucha y de sacrificio, la verdad, que uno piensa en el futbolista y piensa que sí, y jugar nada más, y de lunes a viernes tenés que entrenar, y después cuidarte los fines de semana para poder estar en óptimas condiciones para jugar el partido que te toque, sea sábado o domingo. La verdad que, este año, bueno, se me abrieron muchas puertas, como que se dio todo de golpe, y me pone muy contento eso, porque, bueno, como te digo, de los ocho años que voy a un club, a una escuela, y me levanto temprano a entrenar, y mucho tiempo de dedicación, así que, que nada, que este año se me estén abriendo las puertas y se pueda lograr o concretar algo, para mí ya es un orgullo. ¿Quién te acompaña siempre? Desde tus inicios en las divisiones inferiores de juventud antoniana, como vos nos contabas. Y, bueno, mi mamá, siempre, siempre estuve con ella, ella vivió, bueno, conmigo en Salta, ahora, este último tiempo estoy viviendo solo, en Palpalá, así que, pero ella siempre estuvo, igual que mi papá también, mis hermanos también, la verdad que, que tengo un gran apoyo de ellos, que siempre, siempre están conmigo. Bueno, Agustín, la verdad, un gusto saber de, de este momento tuyo, porque siempre queremos marcar eso, ¿no? Está, está bien, está la posibilidad, pero vos marcabas un largo camino dentro de los clubes que has nombrado, que verdaderamente te hace marcar que podés llegar, que hay que trabajar, que hay que ser serio, porque el campo profesional no solamente que es difícil, sino que también hay que mantenerlo, así que, bueno, esperaremos noticias de, de Velázquez, ¿eh? Por ahora, el jugador de Alto Zornosapla, y que ojalá dentro de un poco tiempo, te podamos ver ya en el, en el, en el fútbol de la Primera División. Sí, bueno, muchísimas gracias, y, bueno, eh, también creo que los jóvenes no tienen que dejar nunca de, de buscar sus sueños, porque, quizás como me pasó a mí, cuando menos se lo esperan, eh, pueden lograrlo, así que, que nada, que siempre luchen por sus sueños, que en algún momento va a tener recompensa eso. Buen mensaje, buen mensaje. Gracias, y hasta cualquier momento. Gracias, gracias a ustedes por invitarme. Ahí está, la palabra de Otín Velázquez, entonces, aquí en nuestros estudios. Por ahora, jugador de Alto Zornosapla.